Amigos, la última parte con Celestino Alonso. Celestino, habríamos hablado de que es muy fácil decir que tenemos problemas. Todos lo sabemos que tenemos problemas. El gran conflicto que a veces se genera es que nada más vemos el problema y no buscamos soluciones. Y cuando podemos ver soluciones y tenemos conciencia de los problemas, entonces nos podemos ir poniendo de acuerdo. Este cambio que se viene en el gobierno, ¿cómo debería ser en ese sentido? Con este criterio. Bueno, yo reitero, voy a expresar una opinión muy personal. En ese sentido. Sí, claro. Primero, el proyecto debe contener elementos que permitan mejorar los ingresos de las familias. Eso se oye fácil. Debe ser, cualquier acción que se emprenda debe ser medible. Inmediata. Y debe estar perfectamente escalonada en tiempo, en espacio. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que empezar por aprovechar las ventajas comparativas que tiene nuestra entidad federativa. Por ejemplo, en la Sierra Norte, los aspectos de la silvicultura, respetando la sustentabilidad y todo lo que hemos hablado. Porque eso es parte de crear las condiciones y los grupos y la concertación. En la parte del centro del turismo, con la generación de los clústeres correspondientes, que permitan una integración vertical y horizontal que impulse la actividad económica. En turismo, por ejemplo, en los valles centrales, el impulso a las artesanías. Pero de una manera ordenada y clara, la pesca ribereña tiene que fortalecerse. Tiene que hablarse también sobre lo que es la creación de infraestructura. Las mismas propuestas, por ejemplo, de zonas económicas, bajo el esquema que comentamos. Porque ahorita, hace unos momentos, hablábamos de un problema, pero también mencionaba qué es lo que da origen a ese problema. Entonces, lo que tenemos que atacar es lo que da origen a esos problemas. La regulación de estas actividades, por ejemplo, zonas económicas especiales, está muy claro el planteamiento. Está muy bien hecho. La cuestión es, estos elementos que te crean las condiciones, que tienen que ver con el factor humano. Las condiciones sociales, el respeto a la diversidad. ¿Cómo lo vas a usar? Los grupos. Los grupos, ¿cómo los vas a concertar? Entonces, tiene que ver también con una actitud por parte de los servidores públicos de lo que es el gobierno bajo las disposiciones en materia de derechos humanos. que es muy importante. Estamos hablando de 57 puntos que tienen que ver con derechos humanos. Yo te puedo decir, oye, las cuestiones de salud, los aspectos de nutrición, son cuestiones muy generales. Pero tienes que empezar por hacer una puntualización en cada uno de los aspectos. Certeza legal, interencia de la tierra, por ejemplo, el registro público de la propiedad, el registro civil, que tienen que actuar de una manera muy importante. Porque ya llegó el momento de hacerlo. ¿Y tendremos los elementos para hacerlo? Sí, por supuesto. Sí los hay. Y también hay el capital humano que es capaz de hacerlo. Yo no tengo duda. Por eso yo sí creo que Oaxaca tiene solución. En un tránsito que vaya en ese sentido que estoy mencionando. No siguiendo la inercia, porque entonces no se soluciona. Tendríamos que definir muy bien una cosa. Si la política del Estado la tendrá que manejar Alejandro Murat. Pero entonces las acciones del gobierno federal deben estar conciliadas con la política que él establezca. Y a su vez las acciones que implemente él como gobernador hacia los municipios o sea, las zonas deben estar consensuadas en este tema. Claro. Esto implica un gran nivel de operación de carácter político. Claro, claro. Hay ámbito de facultades. Hay facultades exclusivas del gobierno federal. Otras son del gobierno del Estado. Otras son de los municipios. Hay facultades concurrentes. Pero se tiene que hacer un esfuerzo conjunto. De concertación. ¿Y qué es lo que tienes que fortalecer en este país? Y ya no me voy a referir a Oaxaca. También es en mi opinión. Tenemos que fortalecer el federalismo. Porque hemos transitado en sentido contrario. Hemos generado ísulas de poder. No, pero que hacen imposible el poder avanzar, la verdad. Y tenemos un desarrollo muy importante en esa materia. Y que tiene que ver con lo que mencionas. Esa concurrencia de los tres órdenes de gobierno para que cada quien en un proceso consensuado, concertado, no negociado, concertado, se pueda avanzar en el mismo sentido y que la resultante de esas fuerzas nos dé la que nosotros... Y que puedas definir la responsabilidad de cada unidad. Ah, claro. Y reitero, y por qué digo que los documentos que dan origen a las zonas económicas especiales es un buen documento. Son varios documentos, pero en una parte de ellos está establecido esto. No se puede iniciar un desarrollo de un polígono mientras no exista un convenio suscrito por el gobierno del Estado y el gobierno federal con la participación en el caso de cada entidad federativa que le toca en términos de las leyes estatales a los municipios. Porque hay que recordar que los municipios son parte de la organización política interna de una entidad federativa. Entonces, eso es un punto importante, por eso yo mencionaba, está bien pensado. Está bien pensado. Que si responde a los intereses de transnacionales, que si responde al pueblo a Panamá, que si es el mesoamericano. Eso es parte de la argumentación que las distintas corrientes sacan a flote y que es muy legítima. Al final de cuentas, lo importante es cómo podemos conciliar esas distintas visiones, cómo podemos hacer un desarrollo participativo, compartido, que genere condiciones de bienestar para la población. Ese es el gran reto. Y bueno, por último, yo te preguntaría la instrumentación legal, la aplicación del Estado de Derecho, no con una visión represiva, no, el Estado de Derecho como un convencimiento ciudadano de una buena relación entre los demás ciudadanos. Claro. Mira, Sócrates, hay algo bien importante, ¿no? Y hay en nuestro marco jurídico de iniciativas ciudadanas. Y lo acabamos de ver con el Sistema Nacional de Anticorrupción. Llega al Congreso de la Unión no porque haya surgido de un grupo político, de un partido político, sino porque la sociedad se organizó, juntó las firmas que requería, lo que presentó la iniciativa y el Congreso se vio obligado a estudiarla y aprobarla. Y en su caso, con las consideraciones que le incorporó, aprobarla. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que es capaz una ciudadanía organizada. A ver, yo te diría, en una sociedad ahorita como la de Oaxaca, donde hay una irritación de todos los grupos por todas las cosas, unos contra otros, y no hay una visión del propio gobierno para decir, a ver, vas a esperar, a ver, tú espérate, tú qué protestas, pues que ya estoy harto de que me bloqueen, tú de qué protestas, que no me escuchan y entonces bloqueo, ¿sí? Y tú, pues no, pues que yo tengo problemas económicos porque me generó todo este conflicto, problemas serios de carácter económico y entonces quiero que me respeten o que me subsidien o que me den, etcétera. ¿Sí? Pero no, yo no he visto hasta ahorita un grupo de gobierno, de Estado, como política de Estado, que se siente y diga, a ver, vamos a revisar primero cómo está la situación y después cómo vamos limpiando cada uno de los asuntos para poder llegar a una buena relación entre todos. Bueno, ahí es una cuestión de grandes... De gobierno. Es una cuestión que tiene que ver con cuestiones de gobierno, con cuestiones de vacío también, muy importantes. Entonces, si tenemos este vacío, pues estamos... Alguien los llena, los vacíos, en política no hay vacíos, alguien los llena y ya los llenaron. Ahora el problema es que te quieres meter a ese espacio y ya está ocupado, entonces, ¿cómo lo desocupas? Y es un problema fuerte, es un problema serio. Pero se puede... Yo he dicho y lo reitero, tiene solución, ¿no? Eso de que no tiene solución, no, no, sí tiene solución. No es necesario recurrir a la represión, no es necesario recurrir a ello, hay que hacer un diálogo concertado. Cuando no hay diálogo, no hay intención tampoco de concertar, se vuelve un verdadero problema, pero son posiciones, son posturas, ¿no? para ver hasta dónde aguanta estirar una liga y estás jugando a ver hasta dónde aguanta. Y eso es lo peligroso. Es peligroso. Entonces, ahí tiene que ver con la percepción y la sensibilidad de quienes tienen las facultades para tomar las decisiones correspondientes e incidir en la solución de los problemas. ¿Tu conclusión? Oaxaca tiene solución y el país tiene solución. Por supuesto. Ahora, hay que hacer uso de todos los instrumentos que nos da el marco jurídico para que en este contexto se cambie lo que se tenga que cambiar. El hecho de que exista una ley y si alguien no está de acuerdo, un grupo o un partido político o algo, hay que llevar a la concertación para cambiar esas disposiciones. No, pero debe escucharse. Debe escucharse los distintos planteamientos para proceder. Pues amigos, ahí está. Hay soluciones. Por supuesto que tenemos solución. Pero para tener solución tenemos que tener todos una convicción de que debemos hacer mejor las cosas en beneficio de todos y no solamente de unos cuantos. Les agradecemos mucho su participación en este programa Punto Final. Te agradecemos, Celestino, esta brillante explicación que nos has brindado. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda la televisión y tú, Sócrates, al permitirnos expresarnos en este ambiente tan abierto y en un momento que creo que es importante externalizar algunos pensamientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y amigos para entender hay que conocer. Les agradecemos mucho su participación y agradeceremos mucho sus opiniones. Punto Final en MBM Televisión Una Televisión en Movimiento. MBM Televisión Una Televisión Una Televisión Una Televisión